No puedo negarte que yo creía que el mundo se me había acabado, pero no ha sido así, todo lo contrario. Doña Margarita, de verdad, de que Leo estaría mejor en un colegio especial. Y mis hijos, igual que cualquier otro niño, tienen derecho a estar en un colegio donde se les permita desarrollarse. Mi hijo le ha enseñado que la vida se compone de pequeños momentos, y que esos momentos hay que vivirlos al máximo. La felicidad es más sencilla de lo que parece, y casi siempre la tienes delante de tus ojos. Lo que buscamos al final del día es lo mismo que buscan todas las familias, ser felices.